Listo, muchas gracias por su tiempo de espera. El día de hoy estoy muy emocionado de presentarles el siguiente webinar titulado Potenciar el proceso S&OP, cómo responder utilizando Digital Twin o Gemelo Digital, el cual es una terminología que se ha venido tomando bastante fuerza en los últimos años. Para el webinar nos acompañan dos expositores de lujo. Por un lado tenemos a Mario Abadillo, quien es consultor experto en la cadena de suministro con amplia experiencia en implementación de sistemas ERP. Y por otra parte tenemos a Pablo González, quien es experto en planificación y compras de la cadena de suministro y además tiene expertise en la optimización de los inventarios. Y quien les habla, Carlos Abad, quien es Partner Success Manager para la TAM de GmbH Streamline. Ante esto me gustaría darle paso a Mario y a Pablo para que puedan decir algunos comentarios iniciales, Mario, Pablo, el escenario es tuyo. Gracias. Gracias, Carlos. Es un gusto realmente compartir contigo y con Pablo este evento y compartir con las personas que nos están acompañando experiencias relacionadas con los procesos de Sales and Operations Planning o S&OP y también nuevas tendencias para su optimización, como sería el uso de gemelos digitales o Digital Twin. En los últimos meses, ya vamos a conversar un poquito más adelante, hemos podido trabajar con empresas de distintos tamaños y rubros que están optimizando sus procesos y logrando beneficios muy interesantes en cuanto a liberación de capital de trabajo, reducción de ventas perdidas. Te doy el paso, Pablo, nuevamente un gusto compartir contigo este foro. Muchas gracias, Mario. Pues el honor es mío. Muchas gracias, Carlos, Mario, por la invitación. Sin nada más hacer un pequeño comentario acerca de que el proceso de S&OP ha también ido evolucionando. En algunas compañías se conoce también como IVP. Y lo que sucede es que el S&OP fue evolucionando a través de los años y se incorporó la parte financiera, que es una gran ayuda sin duda para las empresas el ir haciendo este tipo de comparaciones. Entonces, cuando mencionamos nosotros S&OP, también nos referimos al IVP, que es como se conoce en algunas compañías. Mucho gusto en estar con ustedes y listo. No, muchas gracias a ustedes, Mario y Pablo. Este será un webinar muy interesante. Además, nos gustaría conocer el alcance al cual estamos llegando. Por lo tanto, por favor, escríbanos en el chat desde qué país nos visualizan. Y además, si es que pueden, coméntenos la industria en la cual pertenecen. Puede ser retail, consumo masivo, farmacéutica, entre otros. En este tiempo, iremos esperando a que más gente se conecte, pero además iré comentando desde dónde nos visualizan. Así que, por favor, dejen los mensajes en el chat. Bueno, mientras van escribiendo los mensajes, pasaré a explicar la logística del seminario web. Hemos reservado 15 minutos al final de la presentación para poder contestar a todas las dudas y preguntas que vayan surgiendo durante el webinar. Así que, por favor, no duden en escribir las dudas en el Q&A section, pero también en el chat. Además, habrán dos encuestas durante el seminario web para obtener información sobre la audiencia y conocer los desafíos a los cuales ustedes están enfrentándose actualmente. Y, finalmente, se proporcionará la grabación de este seminario web para aquellas personas que no hayan podido conectarse o aquellas que tengan que retirarse antes de la finalización de este. Veo que están dejando los comentarios. Saludos a Fabricio desde Perú. Ah, me dicen que el chat está deshabilitado. A ver, permítame un momento para poder habilitarlo. Sí, veo que tenemos algunas personas de Bolivia, Perú. Sí. A ver, voy a... Y algunas otras que nos indican que está... que está deshabilitado, ¿no? Sí. Estoy tratando de ver la forma de activarlo. Sin embargo, muchas gracias por escribirnos desde... Vamos a avanzar, ¿no? Desde el Q&A, sí. A ver. Gracias, Rafael, que nos estabas indicando también lo del chat. Podemos probar también tal vez lo del... Claro, por el Q&A y están pudiendo hacerlo. Si ahí nos pueden poner unas notitas, también estaría perfecto, ¿no? Sí, creo que va a ser por el Q&A porque por ahora... Ah, listo, ya está. Sí. Me parece que ahora ya pueden escribir en el chat. Listo, lo acabo de habilitar. Hola, Paula, ¿cómo estás? Desde Colombia nos saluda del sector retail mascotas. Listo, muchísimas gracias. Acabo de activar el chat, por lo tanto, cualquier duda que vaya surgiendo, no se olviden de que pueden comentarla ahí. Al final, yo voy a comentar las preguntas para poder conversarlo con los oradores. Saludos a Nicaragua, a William desde Nicaragua, a Lima. Me da mucho gusto de que nos puedan visualizar desde distintas partes de Sudamérica y de toda Latinoamérica. Entonces, continuando con el webinar, voy a explicarles qué vamos a aprender el día de hoy. Principalmente responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede la tecnología basada en inteligencia artificial hacer que la cadena de suministro sea mucho más eficiente? Y además, responderemos qué significa el concepto de Digital Twin o Gemelo Digital, que como ya lo mencioné, ha venido tomando bastante fuerza en el sector de cadena de suministro en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia. Entonces, a continuación, voy a lanzar la primera encuesta. Me gustaría conocer cuál es el mayor desafío que están afrontando actualmente sus compañías. Puede ser que la previsión o el pronóstico de la demanda sea inexacto, o quizás tengan problemas en la generación del modelo de datos, o puede ser que las órdenes de reabastecimiento no estén automatizadas, o que quizás haya alguna dificultad al responder a la imprevisibilidad de la cadena de suministro, la consolidación del trabajo en equipo, o la planificación de la capacidad. Entonces, voy a lanzar la primera encuesta. Por favor, me confirma si la pueden visualizar. Me parece que ya la pueden visualizar. Sí, sí, sí. Daré unos minutos para que vayan contestándola, y después haremos algunos comentarios breves respecto a las respuestas. Veo que ya están contestando. Muchísimas gracias. Esperemos, todavía faltan algunos participantes por contestar. Gracias. ¿Interesante? A ver, observamos unos minutos más. Por ahora veo que el desafío que más está teniendo consideración es responder a la imprevisibilidad de la cadena de suministro. Muy interesante. Pero también va de la mano justamente que la previsión de la demanda es muy inexacta. Para productos nuevos y sustitutos. Creo que eso es importante porque durante la presentación explicaremos cómo afrontar estos desafíos a través de casos que nuestros oradores van a exponer. Listo. Muchísimas gracias por responder a la encuesta. Como mencioné, va muy de la mano los desafíos tanto de responder a la imprevisibilidad de la cadena de suministro, ya que, como sabemos, siempre hay volatilidad en el tema de los deep times, o quizás puede haber algún tema externo que ocasione este tipo de disrupciones. Pero también veo que la previsión de la demanda es inexacta, sobre todo para los productos nuevos o productos sustitutos. Y esto se suele dar más que nada en el sector de moda, cuando justamente al finalizar temporadas hay nuevos productos o quizás hay sustitutos que van a reemplazar a otros. Pero también veo que hay un porcentaje elevado para la generación de modelación de datos. Generalmente esto se suele dar porque aún se sigue haciendo pronósticos con herramientas obsoletas, y por ello no se puede encontrar algún pronóstico estadístico adecuado para cada uno de los SKUs o de los grupos de productos que se quiere evaluar. Y finalmente veo que también hay problemas en la automatización de órdenes de reabastecimiento. Esto es muy interesante, y más adelante nuestros expositores van a poder comentar al respecto en los casos que van a presentar. Muchas gracias por responder a las encuestas. Entonces, para iniciar el webinar en sí, voy a explicar qué es un Digital Twin o gemelo digital. Según nuestros expertos, un gemelo digital o Digital Twin es una copia digital completa de todos los activos, procesos y detalles operativos que entran en la cadena de suministro. Esto es impulsado justamente por la inteligencia artificial y además análisis avanzado. Además, esto proporciona información en tiempo real, y esto es muy importante, recuerden la palabra en tiempo real, sobre lo que funciona bien, lo que se podría mejorar, y además se podría evaluar los riesgos potenciales para poder elaborar estrategias preventivas para poder mitigarlos. Entonces, a través de la experiencia de nuestros oradores, me gustaría consultarles cómo ellos ven este concepto, qué significa para ustedes un gemelo digital y cómo ha influenciado esto actualmente en la cadena de suministro. Te doy el paso, Mario. Gracias, gracias, Carlos. Perfectamente complementando lo que tú dices, ¿no? Un gemelo digital justamente nos permite tener una réplica digital de nuestra cadena de suministro. En nuestro caso lo hacemos desde la perspectiva de planificación de la cadena, ¿no? Mediante esta réplica podemos, partiendo de una situación actual, tener una visión simulada del futuro que cubre temas de planificación de demanda, planificación de suministro, de distribución e inclusive de fabricación, dependiendo de cada tipo de empresa. Y esto nos permite muy rápidamente identificar situaciones de riesgo, como tú mencionabas, o ajustes necesarios en las decisiones que tenemos con proveedores y clientes, ¿no? Tal vez para darle paso también a Pablo, solo mencionar que cuando hablamos de que esto está impulsado por inteligencia artificial y análisis avanzados, creo que es importante mencionar que esto no es exclusivo para grandes compañías ni que tampoco implica altos costos o inversiones. Si enfocamos muy bien la utilización de la inteligencia artificial para resolver problemas específicos, podemos ser muy eficientes en su aplicación y hacer que esto se universalice, ¿no? Tenemos clientes, como suelo decir, que facturan al año un millón de dólares y que facturan varios cientos de millones de dólares. Entonces, el trabajar con tecnología de punto y gestionar un gemelo digital realmente les va a permitir a las empresas moverse desde un esquema tradicional bajo el que vienen trabajando a uno digital muy dinámico, ¿no? No sé si Pablo quisiera agregar también algo. Sí, 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 por supuesto. Gracias, Mario. Bueno, dentro de Streamline hay varias funcionalidades que se soportan fuertemente con inteligencia artificial y una de las principales es la generación de un pronóstico en donde, mucho más allá que elaborar alguna hoja de Excel y hacer un pronóstico en Excel, el sistema nos ayuda a identificar a través de la inteligencia artificial cuáles son los modelos y cuáles son la historia relevante para generar un pronóstico, ¿no? Que son normalmente decisiones que quedan en manos de la experiencia de un planeador, pero aquí Streamline ya nos apoya muchísimo con esos temas. Muchas gracias, Mario y Pablo por sus aportes y evidentemente, como menciona Pablo, para sintetizar el enfoque de la inteligencia artificial en un gemelo digital, principalmente la inteligencia artificial ayuda a reconocer patrones de demanda en la historia de los clientes y esto aumenta la precisión en los pronósticos de demanda, justamente. Además, permite un mejor ajuste hacia los modelos de simulación dinámica y esto permite identificar cuáles son los problemas críticos que pueden ocurrir en el futuro y además ayuda a mejorar la toma de decisiones, lo cual justamente se traduce en un mejoramiento de la rentabilidad de la compañía. Entonces, ahora ya justamente para iniciar a comentar los casos que hemos preparado para ustedes, le voy a dar el paso a Mario para que pueda explicar justamente acerca de cómo la inteligencia artificial puede influenciar en las compañías a través de simuladores como una máquina del tiempo, en este caso. Mario, te doy la palabra. Gracias, Carlos. Justamente, ¿cómo podemos mejorar esos planes? ¿Cómo podemos controlar la cadena? Una de las características que podemos en este gemelo digital es utilizar la máquina de tiempo, ¿no? La máquina de tiempo, como su nombre lo transmite, nos permite viajar al futuro, simular las transacciones que se registrarían en el sistema ERP luego de que hemos hecho la planificación para de esta manera obtener una situación simulada de periodos posteriores y analizarlas a través de la misma plataforma, ¿no? A través de este viaje en el tiempo vamos a mirar esa situación futura, evaluar potenciales riesgos, como mencionaba Carlos, hacer ajustes en los procesos de demanda y de suministro. En realidad, esto es más interesante mostrarlo que contarlo, así que voy a pasar a la plataforma. Muchas gracias, muchas gracias, Mario. Mientras compartes, veo que alguien tiene levantada la mano, Rafael Bolívar. Voy a permitirte hablar para que por favor nos digas tu consulta rápidamente. No, saludo, saludo a todos, pero yo levanté la mano fue al principio cuando el chat estaba desactivado. Ah, ok. Era para avisarles. Ok, no te preocupes, muchas gracias. Gracias. Como les comentaba, nosotros tenemos dentro de Streamline la posibilidad de mirar de una forma muy gráfica y muy flexible la información que tenemos relacionada con los procesos de planificación. Nosotros tenemos, en este caso, estamos mirando lo que llamamos el árbol de producto y el árbol de dinero dentro del cual tengo los distintos productos que conforman mi portafolio. Puedo hacer el análisis a nivel de detalle, a nivel de familia y lo que yo veo es, por ejemplo, dando una inducción muy rápida, la línea gris es la venta histórica, la línea roja es el forecast proyectado y la línea verde es el inventario que estaríamos proyectando en base a la situación actual más los planes futuros de compra, las llegadas, las salidas, etc. Esta es la situación al día de hoy. En este ejercicio estamos parados a diciembre del 2022 y estamos proyectando N meses a partir de enero del 2023. Esta situación actual que ya me presenta una proyección a futuro, yo la puedo analizar en el panel de demanda, en el panel de inventarios donde yo voy a revisar las sugerencias de compra que el sistema realiza para cada uno de los periodos considerando una serie de variables como lead time, ciclos de pedido, cantidades mínimas, etc. O voy a poder hacerlo también a través de un set de reportes que me permiten visualizar el pronóstico, los cambios en el pronóstico, lo real versus lo presupuestado, el plan de ordenamiento, entre otras cosas, y también mediante un dashboard que me permite monitorear ciclo a ciclo el comportamiento de los principales KPIs como por ejemplo el valor del inventario, el sobrestock, las roturas, la rotación, etc. Y aquí es donde entra en juego el tema de la máquina de tiempo, ¿no? Yo puedo activar mi máquina de tiempo, voy a decirle que quiero levantar la máquina de tiempo y que quiero viajar en el futuro, o sea, voy a poner 60 días, es decir, voy a viajar a febrero 28. Cuando ejecuto esto, lo que estamos haciendo a través de este gemelo digital es simular que se ejecutan la demanda, las compras, la distribución, es decir, simulamos lo que haría el RP, lo va a hacer tan rápido como el CPU de mi computador lo permita, puedo viajar 12 meses a futuro, puedo viajar 7 días a futuro, y voy a obtener una situación proyectada, cómo estaría mi valor de inventario en los siguientes dos periodos, cómo están mis sobrestocks, vemos que aquí la tendencia es a reducirlos, los quiebres, la rotación, puedo mirar también mi valor de venta, etcétera, y puedo seguir analizando a través de esta máquina del tiempo. Voy a detener, perdón, tal vez antes de detener la máquina de tiempo, si yo me voy a los paneles de demanda o inventarios, si ustedes se fijan, ahora ya no estoy en diciembre, enero y febrero consideran data real, y el sistema me está haciendo una proyección a partir del mes de marzo, ¿no? Igual aplican los reportes, yo podría mirar a través de mi reporte de planificado versus real, y hacer un análisis de, en estos dos últimos meses, enero y febrero, cuánto fue lo planeado versus lo real, qué desviación tengo, y así como lo puedo mirar a nivel de SKU, a lo mejor lo puedo hacer a nivel de categoría, ¿no? Y puedo monitorear los planificados versus los reales muy dinámicamente. Acá tengo la máquina de tiempo o puedo regresar a la situación original también para hacer algún tipo de comparativo, ¿no? hemos conversado con algunos clientes y entre serio y broma decíamos, hemos vivido muchos años de grandes innovaciones, ¿no? De tecnología disruptiva, pero pensemos cómo hemos manejado este proceso de planificación los últimos 20, 30, a lo mejor 40 años, ¿no? Hay metodologías, hay tecnologías, pero cuando realmente decimos, ok, ¿qué herramienta disruptiva estoy usando? La conclusión es que usamos Excel, ¿no? Papel, lápiz y Excel y ya vemos que eso no es suficiente para las compañías y por ello el uso de este Digital Twin implementable y asequible además puede representar una gran ventaja para compañías como las de ustedes que nos acompañan, ¿no? Me permiten regreso por acá y le doy paso a Pablo para conversar sobre el siguiente punto que queríamos trabajar. Sí, de acuerdo, bueno, pues, el segundo punto es cómo el gemelo digital puede ayudarnos a mejorar la toma de decisiones y esto evidentemente dentro de un ambiente de S&OP o de IVP que, bueno, ni siquiera dentro de ese ambiente puede no tenerse implementado un proceso de S&OP y de todas maneras el gemelo digital nos va a ayudar. En el caso de un proceso de S&OP o de IVP, lo que tenemos es que hay un plan común para toda la compañía y ese plan común lo que tiene son supuestos que se han tomado a lo mejor algunos son muy evidentes o a lo mejor algunos son un poco aventurados y esos supuestos si los cambiamos nos van a generar diferentes escenarios. Una de las partes importantes de un proceso de S&OP es justamente poder hacer simulaciones de todo tipo dentro de nuestra herramienta para que nos permita entender cuáles serían las consecuencias de que nosotros tomemos una decisión o que alguien externo tome una decisión al respecto. Entonces si me voy a tomar aquí la pantalla para irme a algún ejemplo muy rápido de cómo pueden cambiar estas suposiciones y cómo Streamline nos ayuda a entender muy rápidamente cuáles serían las implicaciones en estas decisiones. Aquí ya Mario me ayudó mucho con la explicación de cómo funcionan las diferentes pestañas aquí. Acá hay algo muy interesante. Desde la pestaña de demanda el software me está indicando en verde el valor de los sobreinventarios y en rojo el valor de los faltantes o quiebres de inventario que voy a tener. Y yo puedo ir monitoreando a nivel agregado en diferentes en los diferentes productos familias y por ejemplo aquí yo si abro bienes de consumo pues yo puedo ver aquí que tengo una categoría de electrónicos. Esta categoría de electrónicos si ustedes se fijan pues no está presentando desbalances de inventario no tiene ni sobreinventarios ni faltantes pero imaginemos ahora que el área comercial viene con nosotros y nos dice oye es que yo quiero lanzar una promoción y quiero vender 100.000 100.000 unidades en aquí estamos parados en finales de diciembre quiero vender 100.000 unidades en lugar de 64.000 en mi familia de electrónicos entonces es tan fácil como decirle al sistema ok ahora voy a ponerle aquí 100.000 unidades y inmediatamente vieron aquí que ya apareció en rojo porque lo que me está diciendo el sistema es que voy a tener quiebres de inventarios entonces probablemente no sea una buena idea hacerlo en febrero y eso es lo que yo le diría a la gente de comercial porque el inventario que tengo y los lead times que tengo no me permiten librar esta promoción sin generar faltantes o sea si yo voy a generar una promoción pues no quiero tener faltantes bueno que pasa si entonces la hago en marzo disminuyo bastante pero todavía tendría algunos faltantes entonces yo creo que la solución va a ser te la puedo hacer la promoción pero vamos a hacerlo en abril ah perfecto si en abril si puedo no tengo ningún faltante aquí y adicionalmente el sistema ya me lo distribuyó hacia los diferentes productos de acuerdo a su contribución dentro de la categoría de electrónica entonces me está distribuyendo diferentes volúmenes y ya me dice cómo voy a tener esta promoción me voy a regresar acá le voy a quitar la promoción pero no solamente me permite generar escenarios en la demanda también puedo yo generar escenarios en la parte de suministro por ejemplo aquí tengo los proveedores aquí tengo un proveedor por ejemplo de t-shirts o franel como dicen este playeras le decimos en México o franelas a veces en Sudamérica y tengo este proveedor y con este proveedor ya me está indicando que tengo algunos problemas con el inventario que tengo en verde oscuro me está señalando aquellos que tienen sobre inventario en verde más clarito aquellos que no tienen problemas de balance de inventarios y en rojo aquellos que ya tienen un problema de faltantes entonces además de los problemas que yo tengo llegó este proveedor y me dijo que tenía problemas para embarcar y que en lugar de que su litem sea 90 días ahora va a ser 180 entonces voy a cambiar el litem aquí a 180 y fíjense lo que le va a pasar a estos tres elementos que están aquí a estos tres esquellos yo puedo hacer aquí cambios masivos le digo que lo voy a editar y le voy a poner 180 días ya me cambió todo a 180 días y ahora estos tres elementos que estaban aquí van a tener problemas faltantes entonces esto me permite a mí visualizar cuando yo cambio alguna variable en el suministro y pueden ser muchas variables las que yo puedo cambiar me permite identificar cuáles productos me van a generar problemas y también lo puedo ver a nivel agregado en los reportes como lo mencionó Mario o aquí en la pestaña de demanda perfecto pues esto esto es el tema con la ventaja que tiene esto o sea es que inmediatamente me recalcula todo el plan de suministro y el plan de distribución si es que yo tengo centros de distribución remotos y me señala justamente en dónde lo voy a tener el problema es muy rápido hacerlo es muy dinámico y las compañías que hacen esto en Excel normalmente dedican todo el tiempo a alimentar los Excel en lugar de analizar los datos y generar escenarios alternos lo cual es una gran ventaja cuando se tiene un gemelo digital como este perfecto entonces ahora déjenme regresarme a la otra parte en donde el gemelo digital también me permite generar un escenario adicional que es de mucha importancia en un proceso de Sanopi o IVP que es cómo se compara mi proyección de Sanopi contra el plan de negocios que ese normalmente es el reto que están enfrentando las compañías cuando están en un proceso de Sanopi o de IVP qué es lo que me está proyectando ahorita mi Sanopi contra el compromiso que yo ya hice con los accionistas de la compañía entonces yo puedo comparar esos dos escenarios e identificar esas brechas para justamente crear acciones para cerrar las brechas y este es uno de los elementos más valiosos del Sanopi porque es la herramienta que le permite al director general cerrar esas brechas entre cómo estoy proyectando y el compromiso que yo hice con mis accionistas y justamente ese es uno de los temas que el Sanopi debe atacar muy fuertemente entonces para hacer esto déjenme regresarme al ejemplo que teníamos le voy a quitar le voy a regresar los lead times que tenía streamline se acuerda de los valores que tenía anteriormente entonces si yo se los quito ya me lo regreso a 90 días entonces cómo proyecta este escenario que yo tengo aquí en el Sanopi lo puedo ver muy fácilmente en un reporte en donde yo tengo mis KPIs y lo voy a agrupar por categoría entonces aquí ya tengo yo por ejemplo visibilidad de mis cuatro categorías y por ejemplo yo puedo ver que en el caso de bienes de consumo mi pronóstico es de 2 millones 156 mil eso sería 2 millones 540 mil serían las ventas para el siguiente año y eso es lo que me está proyectando mi Sanopi ahora qué pasa si yo si yo introduzco la variable del pronóstico voy a suponer que mi pronóstico que mi que mi presupuesto perdón mi presupuesto decía que yo debo de vender 800 mil piezas en cada uno de los periodos voy a propagar el valor no perdón dice mal vamos a vamos a ver la categoría que estábamos viendo era bienes de consumo acá bienes de consumo entonces vamos a modificar el presupuesto de bienes de consumo y voy a suponer que me dice que son 200 mil 200 mil lo que yo voy a a tener como presupuesto y entonces ahora me voy al mismo reporte estoy generando un escenario alterno me voy al mismo reporte de KPIs lo agrego a nivel de categoría y veo como me está proyectando bienes de consumo y me dice que mi presupuesto sería de 2 millones 400 contra un estimado que yo tengo de 2 millones 540 perfecto no no tengo problemas mi proyección del S&OPI es suficiente para alcanzar mis objetivos de negocio y si no fuera así tendría que generar planes en esta categoría en particular para que yo pudiera cerrar la brecha hay una hay una hay un tema adicional en lo que son los presupuestos en donde a veces las áreas comerciales no lo tienen en unidades lo cual no es lo más recomendable pero bueno pues de ser así por ejemplo vamos a ver si fuera el caso aquí en el mes de enero que mi presupuesto en lugar de ser 24 millones fuera 30 millones entonces si yo le cambio aquí el dato automáticamente me calcula cuántas unidades debo de vender y de la misma manera me las pondera hacia la participación que debería tener cada uno de los productos o las jerarquías que vengan hacia abajo entonces esto también es muy interesante para manejar presupuestos en dinero aquí se puede introducir el presupuesto y hacer el escenario que yo debería estar cubriendo perfecto pues con eso te regreso Carlos el control muchas gracias Pablo por tu presentación Mario continúa con el último caso perfecto gracias Pablo muy interesante lo que mencionas tal vez ahí solo por reforzar un poquito todo lo conversado esa flexibilidad que nos permite ayuda mucho a gestionar esos distintos escenarios y muchas veces y tal vez hay alguna pregunta por ahí que puedo topar tangencialmente muchas veces no tenemos certeza de la información sabemos que no es 100% precisa y podemos entonces generar supuestos y escenarios por ejemplo si sé que mi información mi exactitud de inventario no es muy alta a lo mejor puedo cubrirme gestionando un stock de seguridad un poquito más alto y para eso adecuo unos parámetros adicionalmente a lo que Pablo nos ha mostrado hay varios más entrando al entrando al tema de la colaboración de la cooperación que es importante en el gemelo digital decimos que a través de esta herramienta podemos ir a un siguiente nivel dentro del proceso porque aseguramos cooperación entre el equipo entre los stakeholders del proceso lo cual aumenta eficiencia nos permite tener consolidada información operativa y financiera en unidades en valores y así mismo tener claridad sobre los roles y responsabilidades un tema clave en SIOP en IBP es justamente la colaboración un esquema colaborativo en el que tenemos una sola fuente de verdad y se genera un solo juego de números ese es un poco el objetivo del proceso para ello requerimos utilizar algo dinámico que refleje el negocio en el día a día necesitamos revisar qué es lo que pasa ahora en la empresa y eso es lo que el Digital Tweet nos puede proveer y por eso es una herramienta poderosa pues nos permite tomar decisiones sobre la marcha quisiera mostrarles ahora algunas funcionalidades clave precisamente dentro de la plataforma permítanme un segundo voy a cambiar nuevamente a la herramienta en la herramienta y como Pablo nos mencionaba tenemos la posibilidad de revisar la demanda a cualquiera de los niveles que estemos trabajando sea regional sea almacén sea a través de un canal y hacer estos ajustes y modificar la demanda propuesta de acuerdo a unos supuestos esto lo puede hacer un planificador de forma general o lo pueden hacer también directamente los involucrados el equipo comercial el equipo de mercadeo y cada uno tener asignados los accesos correspondientes para esto tenemos nosotros una funcionalidad que precisamente nos permite definir para cada uno de los usuarios distintos roles y catálogos yo en este caso tengo un usuario voy a partir creando un rol tengo el rol administrador pero puedo tener un rol que se llama planificador de demanda tal vez este planificador de demanda le voy a asignar algunos permisos le voy a dar acceso al módulo de demanda tanto para edición como para lectura le voy a dar acceso al módulo de reportes al dashboard le voy a permitir que actualice datos entre otras cosas puedo tener ya este rol puedo crearme otro rol el gestor de compras que va a tener acceso solamente al módulo de inventario posiblemente y por otro lado tengo la posibilidad de crear lo que se llaman los catálogos yo podría decir un catálogo que le voy a llamar unidad de negocio uno y en este catálogo yo voy a definir qué accesos va a tener este catálogo y luego los usuarios que estén amarrados al catálogo entonces yo puedo decir en este catálogo como es la unidad de negocio uno solamente vamos a ver bienes de consumo y aquí tan fácil como habilitar este lapicito ya le digo que quienes tengan acceso a este catálogo van a ver bienes de consumo en lo que es ubicaciones dentro de Norteamérica van a ver el almacén uno y el almacén dos y ellos solamente se concentrarán en uno o varios canales si quiero que sea en todos los canales simplemente le doy un clic y ya habilito para todos los canales le voy a dar aceptar y luego en usuarios yo tengo la posibilidad de crear un usuario y a ese usuario asignarle el rol de demand planner y decirle que va a tener acceso exclusivamente a la unidad de negocio uno cuando yo hago esto y los usuarios ingresan al sistema van a ver solo lo que corresponde específicamente aquellos accesos y van a poder editar sus accesos tenemos actualmente un cliente con una fuerza de ventas de ochenta y pico personas que son gestionados por quince supervisores en una primera etapa han definido que los quince supervisores accedan a Streamline y ajusten la demanda proyectada para su cartera de clientes de acuerdo a su grupo de vendedores lo interesante es que cada uno hace sus cambios y luego de forma consolidada y automática en base a las agregaciones que mostraba Pablo se muestran aquí esos valores ajustados el objetivo en una segunda etapa es que la fuerza de ventas de los ochenta y pico ejecutivos comerciales haga los cambios el supervisor analice la agregación modifique se desagregue nuevamente para tener ya la cuota final llamemos así y sobre eso se hacen luego las mediciones a través de los reportes de cumplimiento o de exacto inventario entonces es bien importante este esquema colaborativo hay otras opciones como la posibilidad de exportar a Excel segmentos de información entregarla a un product manager a un jefe de categoría para que la modifique y nuevamente la importe y como comentábamos así como todo esto se gestiona a nivel unidades también tenemos la demanda a nivel valores y podemos tener en el panel inventarios la proyección de inventarios de unidad y valor lo podemos ver mejor acá en un reporte quiero ver el plan de compras o el plan de pedidos y esto lo puedo mirar en cantidades o en valores que lo tengo para los siguientes de NMS lo puedo agrupar también que se yo por proveedor que puede ser interesante cuánto le voy a comprar a cada proveedor y esto lo muestro en cantidad y en valor cómo está mi inventario proyectado voy a ver el inventario proyectado en cantidad o en valor también y esto de pronto lo voy a agrupar por categoría de producto y tengo también esta visualización todo ese esquema colaborativo se va consolidando se va agregando y nos permite tener la visión global y tal vez solo para cerrar algo que yo suelo mencionar es la integración que existe entre la demanda y la planificación de demanda y requerimientos si yo a nivel de cada uno de estos niveles hago cambios eso inmediatamente se refleja acá en mis reportes yo acá tengo en mi plan de pedidos si miro por proveedor tal vez tengo identificado que en valor al primer proveedor le voy a comprar cuánto está acá 16 millones de dólares si por situaciones de negocio tomando lo que mencionaba Pablo yo voy a hacer aquí un ejercicio loco voy a multiplicar por 10 la venta la demanda perdón y la voy a aplicar a todos los siguientes 12 meses me voy a mi reporte e inmediatamente veo que al proveedor ya no le compro 16 millones que le compro 171 millones entonces tengo un escenario muy rápidamente calculado que va a reflejar además tomando lo que mencionaba Pablo que tengo rotura en todo entonces voy a tener que tomar alguna acción emergente bajo este escenario de multiplicar por 10 mi demanda que sería fabuloso desde el punto de vista comercial eso tal vez básicamente para darles esta visión de las opciones colaborativas que tendríamos en la plataforma y si me permites y si me permites Mario nada más un comentario hay dos dimensiones muy importantes en el S&OP o el IVP una es la analítica para hacer todo el cálculo de números que se requieren y la otra es la colaborativa que es justamente lo que acaba de mencionar Mario lo que es una dimensión social del S&OP y justamente lo que Streamline apoya son ambas ambas dimensiones tanto la analítica que conlleva el proceso como la colaborativa que es la dimensión social del proceso de S&OP Muchísimas gracias Pablo por el aporte y también Mario definitivamente quería complementar justamente que la opción de tener una comparación simultánea de equipo permite desarrollar la implementación del proceso S&OP en las compañías que es justamente hacia donde están migrando actualmente porque justamente se puede asignar roles al equipo comercial y hacer las comparaciones de escenarios de versiones de forecast para llegar a justamente este forecast general adecuado que beneficia a todas las áreas involucradas Muchísimas gracias Mario y Pablo por exponer estos cuatro casos que justamente si es que no me equivoco varios de los conectados quizás tengan desafíos comunes como los que ha mencionado Mario y Pablo y ya haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto volver a mencionar que un gemelo digital justamente replica digitalmente los activos y todos los procesos involucrados dentro de la cadena de suministro pero además cuenta con los siguientes pasos y aspectos desde la detección de los problemas o los pollos de botella la visualización de la información el análisis de los datos la simulación de escenarios justamente a través de la inteligencia artificial la toma de decisiones y justamente la acción sobre estas decisiones que se vayan tomando durante el periodo pero también hay preguntas que suelen surgir cuando hablamos de cambiar desde un esquema tradicional hacia uno ya más tecnológico y es ¿qué tan compleja podría ser la implementación del gemelo digital? En este caso Mario y Pablo han tenido la oportunidad de implementar gemelos digitales a distintas compañías alrededor de Latinoamérica por lo tanto me gustaría hacerle esta pregunta a ustedes pero también al público me gustaría saber si es que ustedes tienen alguna alguna idea de cuánto creen que podría demorar este periodo de implementación y contrastarlo con la experiencia de nuestros oradores por favor en los comentarios podrían ahí ir comentando las respuestas en el chat y además veo que están surgiendo preguntas las cuales las vamos a tomar en unos 5 minutos aprovechamos Carlos mientras nos van compartiendo tal vez esas experiencias y justamente tomando la pregunta que tú hacías cuando uno mira el alcance que puede tener ese gemelo digital y los pasos que se deberían seguir uno puede crear que este es un proceso de alta complejidad y de largo plazo sin embargo no tiene por qué serlo y tal vez ahí viene un poquito la experiencia que hemos tenido con distintos clientes y me gusta reforzar de distintos tamaños y distintos rubros porque muchas veces uno cree claro es que si esa compañía es grande tiene un equipo de gente numeroso con un perfil profesional muy bueno lo hacemos rápido pero yo no soy tan grande tal vez es complejo para mí o lo inverso también claro ellos son pequeños no hay burocracia toman las decisiones sobre la marcha nosotros somos una corporación en la que a veces eso está un poquito más avanza más lento la experiencia es que en ambos casos hemos podido trabajarlo sin problema y tal vez quisiéramos comentarles que tenemos tenemos casos de implementación que van desde dos semanas dos semanas cuatro semanas a la semana cuatro estamos haciendo ya una corrida de planificación para los próximos doce meses alineados a un proceso de SIOPE tenemos casos que han tomado un poco más también por supuesto dependiendo de algunas variables como puede ser una importante el tema de calidad de los datos ¿no? y a propósito de eso había una una pregunta de Aldo y tal vez para dar paso a Pablo que creo que en eso nos puedes aportar mucho también ¿qué pasa con los datos? Streamline como una plataforma que me va a permitir gestionar o tener este gemelo digital toma información y mientras mejor información tome mejores resultados va a generar Streamline tiene un esquema de integración muy práctico y he tenido yo personalmente experiencia con soluciones más grandes y más chicas soluciones que están en el cuadrante de Gartner tipo Logility tipo IBP tipo Oracle Supply Chain y los procesos de integración suelen ser complejos Streamline ha sido pensado de una forma tal que ese proceso es muy práctico obviamente demanda el que tengamos una información mínima indispensable en un repositorio revisado tenemos clientes que las transacciones las han tenido en un sistema de punto de venta y la información de inventario en un WMS eso tenemos que llevarlo a un repositorio único del cual Streamline va a leer con la calidad digamos que esa data tenga tal vez lo interesante es que se puede rápidamente identificar necesidades de ajuste trabajar en esa fuente y tener un mejor resultado y la otra pregunta que nos hacía me parece que era Aldo también hace un momento y aprovecho esto para responder es ¿qué pasa si mi exactitud de inventario es muy baja tengo menos del 80% de exactitud de inventario ¿qué pasa? entonces efectivamente puedo tener ya la data ubicada en un repositorio y cuando la leo a Streamline Streamline la toma como 100% cierta si el inventario que tengo en el gemelo digital dice 10 voy a asumir que son 10 pero claro pueden ser 8 o pueden ser 12 hay como prácticas que habrá que analizarlas y aplican en todas las industrias o en todas las compañías una cosa que hemos hecho es ajustar el parámetro de stock de seguridad una compañía nos decía yo sé que mis stocks no están perfectos y siempre me estoy quedando me estoy quedando corto entonces ¿sabes qué? vamos a ajustar un poquito los parámetros para el stock de seguridad para que me sugiere un stock de seguridad más alto con eso me sugiere una compra un poco más alta y compenso esto que estas deficiencias en la exactitud de inventario esas serían como algunas de las alternativas y retomando esta pregunta para darte paso Pablo perdón que me alargué tenemos experiencias como les digo de dos semanas tal vez donde la data está muy lista estamos conectándonos a un ERP que tiene ya una estructura dada y controlada y tenemos un proceso ya establecido y probablemente eso va hacia arriba cuando cuando hay más trabajo que hacer si tomo yo la media de los proyectos que hemos realizado los últimos tres años tal vez son proyectos que en ocho doce semanas están caminando con la plataforma ¿no? ahora sí Pablo ayúdanos con no no muy completa tu explicación Mario yo nada más quisiera recalcar el punto que si definitivamente la calidad de la información es un es normalmente el reto que yo he enfrentado cuando he implementado Streamliner el tiempo de implementación en gran medida depende de cuánto tiempo tarda el cliente en proporcionar esa información el resto como bien lo menciona Mario es muy amigable para hacer la configuración con el cliente de acuerdo a su a su arquitectura de la cadena de suministros entonces es cuestión de semanas o sea realmente es muy rápido y desde el punto de vista económico también es muy competitivo muchísimas gracias Mario y Pablo por las respuestas a la pregunta de Aldo antes de proseguir con las preguntas me gustaría hacer una segunda encuesta para poder conocer cuál es el nivel de prioridad de ustedes justamente para adaptar un sistema basado en inteligencia artificial un digital twin en sus compañías vamos desde una prioridad moderada que puede ser aproximadamente un año hasta una máxima prioridad y eso se hace justamente porque a veces ya el Excel o los esquemas tradicionales quedan muy cortos cuando ya se maneja una gran cantidad de SKUs en la compañía entonces permítanme compartir la segunda encuesta y haré algunos breves comentarios al respecto ya la están visualizando por ahí podrían ir respondiendo asimismo me gustaría veo que Aldo comentó que desde su criterio podría tomar aproximadamente tres meses hasta un año la implementación de un gemelo digital pero como vimos Mario y Pablo nos comentaron desde su experiencia que puede ser incluso menos pero hay algo muy importante que quiero recalcar aquí y es que Aldo menciona que es necesario justamente tener visualizar cómo se encuentran los datos y hacer el dataset necesario para poder extraer la información hacia Steamline y me parece que aquí Pablo también hizo un comentario sobre esto eso es muy importante porque justamente nos va a ayudar a obtener la información necesaria para que después el pronóstico sea lo más preciso posible eso sí puede determinar en realidad que de tres se extiende a doce como les decía tenemos proyectos de ocho doce dieciséis semanas con un dataset digamos razonablemente bueno y un inicio de operación lo interesante tal vez de esto solo para para cerrar es que a diferencia de un sistema transaccional que tú necesitas funcionar perfecto el día del go live porque si no emito las facturas bien no funciona porque si el costo no lo calcula bien porque si la orden de producción no la emito correctamente hay problemas en la operación el sistema de planificación nos permite ciclo a ciclo ir mejorando también es decir la primera corrida probablemente no está al cien por ciento la segunda corrida ya va mejorando la tercera y así sucesivamente muchas gracias Mario por ahí veo las respuestas y me doy cuenta de que algunas compañías lo toman como una prioridad moderada pero lo están considerando hacer en los próximos doce meses sin embargo también hay personas que lo consideran una máxima prioridad y una alta prioridad entonces me imagino que esas compañías deben estar teniendo algún tipo de desafío contra los esquemas tradicionales de todas maneras más adelante nuestros oradores tendrán la posibilidad de hacer una consultoría hacia ustedes para que puedan evaluar los procesos de su empresa y ver quizás la forma de implementar un gemelo digital en los siguientes seis doce meses entonces seguiré con la presentación muchas gracias por las respuestas a la encuesta aquí generalmente hago un resumen de los próximos pasos que se podrían tomar en el caso de que se decida iniciar la transición hacia un gemelo digital primero que nada se trata de entender dónde hay un cuello de botella dónde están los problemas principales dentro de toda la cadena de suministro de la empresa puede ser problemas con miras hacia el proveedor o problemas quizás ya hablando del pronóstico o de la gestión de inventarios y después es importante definir los objetivos cuantitativos y cualitativos que se desea alcanzar y aquí justamente ya vienen las sesiones SNOP donde se evalúan justamente este tipo de objetivos además es importante consultar con un experto con amplia experiencia en el tema para poder entender cómo un digital twin puede optimizar estos procesos y lograr los indicadores que se están buscando y finalmente se debe construir una estrategia y una guía paso a paso sobre cómo lograr estos objetivos que ya se plantearon anteriormente así mismo les invito a descargar nuestro ebook en este caso tenemos un ebook que hemos preparado con información muy importante respecto a la cadena de suministro lo voy a compartir actualmente en el chat permítame un segundo voy a compartir el link y además también contamos con dos artículos que han sido lanzados en Forbes donde justamente explicamos cómo los gemelos digitales han venido ayudando a las cadenas de suministro a sobrevivir las disrupciones sobre todo aquellas disrupciones como por ejemplo las que se dieron en el COVID donde justamente hubieron bastantes cambios en los de times y este tipo de problemáticas también tenemos justamente un segundo me cambio la presentación y aquí hay un segundo artículo donde vemos cinco formas de cómo la inteligencia artificial ha podido ayudar a la planificación de inventarios y al pronóstico de la demanda entonces permítame compartirles los links para los dos artículos y para que ustedes puedan leerlos después del webinar o cuando encuentren un tiempo necesario entonces lo estoy compartiendo al chat por favor me confirman si lo pueden visualizar y ya para no alargarnos mucho voy a pasar a contestar las respuestas las preguntas perdón que han venido surgiendo bueno hemos contestado ya algunas sin embargo hay alguna aquí que no ha sido contestada tenemos la pregunta de René Arias quien nos consulta a los expertos ¿qué modelos estadísticos utiliza el Digital Twin? además ¿cómo se manejan los building blocks con un gemelo digital? y finalmente ¿qué modelos para productos nuevos se utilizan? ¿cómo se maneja el tema de productos nuevos y productos sustitutos? muchas gracias René por las preguntas le doy el paso a nuestros expositores para que puedan en base a la experiencia contestarlas bueno si quieres yo tomo la primera ¿cuáles son los modelos que se utilizan? básicamente lo que utiliza Streamline es la descomposición de series de tiempo en donde se identifican cuáles son los elementos constantes de tendencia y estacionales y adicionalmente tiene un modelo para ventas intermitentes que no es tanto el caso de las empresas de consumo pharma bueno en retail sí puede ser más común las ventas intermitentes que es cuando tienes periodos de tiempo en donde sí vendes y en donde no vendes en realidad ese modelo es una distinción dentro de de lo que utiliza el sector repuestos el sector repuesto debe haber ese comportamiento exacto y ahí es donde el modelo intermitente entra muy fuertemente ¿no? tiene tiene muchas bondades el sistema para productos nuevos tiene una funcionalidad para hacer sustitutos cuando un producto sustituye a otro tiene la funcionalidad de que se identifiquen esas sustituciones cuando se cambia una etiqueta cuando se cambia alguna característica que no lo hace un producto nuevo sino un sustituto Streamland puede tiene la capacidad de hacerlo de una manera muy efectiva y para productos nuevos tiene un tema de cálculo por analogía en donde se puede pedir prestado el modelo de un producto similar y alterar los niveles para simular la venta de ese producto nuevo entonces tiene tiene resuelto desde ese punto de vista esos esos temas cuál cuál era la tercera Carlos básicamente cómo manejan los building blocks en un gemelo digital si quieres tú Mario listo voy a aprovechar tal vez para compartir un ratito la pantalla que creo que puede ayudarnos a entender y ver algunas opciones al respecto entonces como mencionaba Pablo Streamline lo que hace es usa la inteligencia artificial para a través de un árbol de decisión ir determinando el mejor método estos métodos principalmente como mencionaba bien Pablo son descomposición de seres de tiempo demanda intermitente identifica artículos bajo pedido aplica pruebas para identificar outliers cambios de nivel entre otras cosas y me sugiere precisamente luego un tipo de modelo que puede ser de tipo estacionalidad tendencia tendencia nivel constante venta intermitente entre otros ese ese forca sugerido como veíamos efectivamente luego puede ser modificado y esta modificación la puedo dejar en una única línea llamemos así o puedo crear también varias líneas yo podría poner aquí un presupuesto comercial por ejemplo voy a crear una línea adicional que me aparece acá también puedo tener el budget anual que nos mostraba Pablo hace un momento como una línea puedo tener mi presupuesto comercial voy a crear algo que se llame estudio de mercado tal vez y puedo alimentar esta información y tenerla disponible y visible acá a lo mejor el presupuesto comercial me dicen voy a quitarle primero mi supuesto loco de multiplicar por 10 y le voy a decir a nivel presupuesto comercial tal vez son 600 mil por aquí perdón me faltó un cero 600 mil por acá un millón por aquí esto lo puedo cargar previamente el estudio de mercado que me dé el tamaño de mercado a lo mejor me da otro valor y yo con esta información que podría ser un equivalente al building block puedo tomar la decisión que quiero hacer voy a tomar el valor que me da el sistema le voy a hacer un ajuste o voy a tomar este de aquí y lo voy a aplicar como valor final aplique la celda como valor final o puedo decirle aplícame a toda la fila y de hecho en una versión futura inclusive se está trabajando para poder hacer sumatorias entre estos valores actualmente lo que tenemos son versiones de forecast y a través de eso poder tomar la decisión de cuál es el valor con el que me genero mi plan de demanda final ojo que estos cambios que los he hecho al nivel más alto puedo hacerlo a cualquier nivel inclusive a la granularidad más fina que sería el SKU eso relacionado con la pregunta y creo que hay otra de pronto aprovecho que nos hace Leonel aprovecho para saludarle a Leonel se puede configurar Streamline para operar X puntos de venta y Y almacenes efectivamente eso es posible nosotros hemos conversado tal vez de casos generales pero acá nosotros tenemos la posibilidad de mirar por ejemplo un análisis en el que estoy tomando varias bodegas y varios canales yo podría tener una cadena de suministro en la que tengo 20 tiendas que son abastecidas desde 3 almacenes que a su vez reciben producto desde mis proveedores y eso establezco de acuerdo a la realidad de cada una de las compañías en el módulo de inventario voy a aprovechar aquí tal vez para en unos pocos segunditos mostrar un ejemplo de varios escalones entonces yo voy a tener aquí un producto que está en un centro de distribución en 4 tiendas las 4 tiendas son abastecidas desde el centro cuando voy al módulo de inventario el sistema me sugiere por un lado órdenes de compra lo que le compro y llega a mi centro de distribución y por otro lado órdenes de transferencia desde mi centro hacia las tiendas la verdad es que es muy flexible el sistema para configurar toda la realidad que ustedes tengan hay compañías que compran centralizado hay compañías que compran descentralizado hay compañías que tienen dos escalones otros que tienen tres hemos podido manejar toda esa problemática también sin problema muchas gracias mario por no efectivamente no de hecho muchas gracias por las preguntas que han surgido y bueno a continuación ya para ir cerrando el webinar como les mencioné a un inicio ustedes pueden resaltar una consultoría con nuestros expertos con mario con pablo a continuación voy a compartir el link a través del chat para que ustedes puedan visualizar sus calendarios y en función de ello poder agendar alguna reunión con ellos ellos encantados van a reunirse con ustedes pueden conversar en más detalle lo que ya hemos visto en este webinar o incluso podrían consultarles algún tipo de duda o consulta en específico me parece que ya pueden ver si efectivamente acabo de compartir los links para todos de todas maneras al final voy a compartir la presentación el día de mañana va a haber un correo de seguimiento con la presentación y van a poder tener acceso a estos links en esta pestaña como está acá y bueno ya estamos sobre la hora así que me gustaría agradecerles a todos los que se han podido conectar al webinar de verdad que ha sido un webinar muy interesante muchas gracias también a nuestros oradores a mario y a pablo por sus presentaciones por los comentarios ha sido un webinar sobre todo que ha incentivado el diálogo y además a conocer estas nuevas tendencias y estas nuevas formas de resolver los desafíos en la cadena de suministro también permítanme decirles que pueden contactarme a mí también si es que quieren quizás establecer un tipo de consulta adicional o conocer acerca más acerca de nuestro digital twin y bueno como ya les mencioné tanto pueden pueden conectar tanto a mario como a pablo para futuras reuniones mario pablo les doy el pase para que digan sus comentarios finales gracias gracias también Carlos un gusto nuevamente gracias a quienes han atendido a la sesión a quienes han participado Aldo Cristian Fabricio Rafael a todos muy amables por su interés y estamos a la orden como solemos decir más allá de más allá de cualquier interés comercial realmente nos interesa mucho compartir experiencias saber qué están haciendo las compañías y cómo poder ir ofreciendo soluciones para optimizar sus procesos así que de mi parte nada más gracias y hasta luego pablo carlos y todos no muchísimas gracias pablo te doy el pase no pues yo también muchas gracias este único comentario adicional este tipo de sistemas tienen una tasa de retorno muy alta en realidad o sea lo que se puede mejorar como desempeño dentro de la cadena de suministros contra la inversión la verdad es que es hay una hay una gran tasa de retorno que está ahí pendiente y es como le podemos exprimir dinero a nuestra cadena de suministros y mejorar nuestras ventas y nuestros márgenes no les agradezco mucho también por su atención y gracias carlos y mario por compartir muchas gracias un honor no muchísimas gracias a ustedes y finalmente me gustaría compartir también el linkedin de nuestra compañía para que puedan seguirnos generalmente a lo largo del año seguimos lanzando webinares como mencionó Mario para poder compartir experiencias poder conversar sobre temas de actualidad de la cadena de suministro y además les invito a seguirnos y a sugerirnos temas de los cuales quizás ustedes quieran compartir o saber en el futuro gracias hasta luego con todos muchas gracias veo un comentario de alto entonces queden atentos a los correos de seguimiento hasta pronto un comentario ¡Gracias!